Ella era una mujer Que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre Que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña Ahora me lloras Ahora me lloras Y no te quiero yo Era bonita pero traidora tú es Juana Peña ahora me lloras Ay Juana Peña ahora me lloras Juana Peña ahora me lloras No tiene corazón y le falta solución Juana Peña ahora me lloras Eh Juana Peña Juana Peña ahora me lloras Ahora, ahora me lloras Juana Peña ahora me lloras Que no te quiero No cuela, no cuela, no cuela borrachona Juana Peña ahora me lloras Era traidora Era traidora Juana Peña ahora me lloras Eh Juana Peña Juana Peña ahora me lloras No cuela, no cuela, no cuela, no cuela Let´s No cuela, no cuela, no cuela No me llores, no me llores 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 No me llores